¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a las Crónicas de Juancho. Vamos a hablar del Deportivo Cali. ¿Rumores van? ¿Rumores vienen? ¿Continúa o no continúa Jaime de la Pava? Yo creo que el partido de mañana va a ser determinante para esa decisión. Va a ser determinante. Si el Cali llega a perder ese partido, se le va a complicar tanto la cosa de la Pava que va a ser muy complicado que el señor Calderón lo sostenga. Ya inclusive el Cali, porque se ha filtrado, están algunos integrantes de la Junta Directiva ya en conversaciones con algunos técnicos para el reemplazo de la Pava. Lo que pasa con el técnico del Cali actual es que sus resultados no los respaldan y la gente no lo quiere. Bueno, de pronto un 1% y eso que, siendo muy generoso yo, lo quieren. Pero el 99% de los hinchas lo quieren fuera. Y cuando tienes el año más complicado del Deportivo Cali y tienes un entrenador que la gente no lo apoya, pues es muy complicado. Los dos partidos de preparación ante Bucaramanga, con el primer equipo que se pierde 2x0 y el segundo que se pierde 3x0, preocupan mucho a la hinchada. Un Deportivo Cali que no tuvo funcionamiento, con una elaboración casi que nula, y no se ven esas sociedades que se trabajan en la semana. El Deportivo Cali sostuvo a Jaime de la Pava, pese a que perdió todos los partidos del cuadrangular. Solo empató uno y se lo empataron en el último minuto, que para mí eso es como una derrota. Empieza los partidos de pretemporada y nuevamente perdiendo. Entonces se pregunta el hincha, oiga, ¿hasta cuándo más este señor? ¿Hasta cuándo más vamos a sostener un técnico que no ha dado pie con bola? Y en la junta directiva, señoras y señores, está moviéndose buscando un director técnico. Uno de ellos, César Farías, técnico, ex-técnico del conjunto de Río Negro Águilas, de muy buena campaña a él, inclusive el mismo Lucas González, que está en la ciudad de Cali, le caería bien al Deportivo Cali. Jaime de la Pava, lastimosamente, no es respaldado por gran parte de la junta directiva. Él lo sostiene es Calderón. Calderón, hasta el día de hoy, es el culpable que de la Pava continúe en el Cali. Es la realidad. Y esto se ha vuelto un choque ya bastante constante en la junta directiva. Ahora, la continuidad de la Pava, el día de mañana, juega el Deportivo Cali ante el Deportivo Pereira. Este Pereira con contrataciones importantes, Juan David Ríos, Carlos Darwin Quintero, el Jesús Cabrera. Usted entenderá, es un partido bastante complicado y con bastante morbo. Y tendrá de la Pava que saberlo sortear, porque de perderlo, prácticamente tiene un pie afuera. Y si lo llega a perder por goleada, yo creo que sería el último partido de Jaime de la Pava. Es la realidad. Ahora, yo le deseo lo mejor a ese señor. Yo deseo que triunfe con el Deportivo Cali, que gane mañana, que el equipo comience a ganar. Pero es que no, no pasa nada. Partido tras partido, es lo mismo. Yo sé que el Deportivo Cali se va a acoplar. Yo sé que el Deportivo Cali va a comenzar a jugar bien en algún momento. Pero es que con de la Pava no se ve nada. Para un equipo inofensivo, como el Chapulín Colorado, inofensivo. Y lastimosamente no estamos para eso. En el Deportivo Cali, seguramente, el partido de mañana va a ser determinante, vuelvo y le repito, para que se tome ya una decisión. Se deja Jaime de la Pava o se saca, porque cada partido va a ser eso, como un reto para de la Pava. Y esa presión en algún momento juega en contra del conjunto Deportivo Cali. Mire usted, Junior, también le armaron un super equipo el semestre pasado. Arrancó perdiendo y le dijeron, señor Bolillo Gómez, hasta luego. Hasta luego. No más en Junior de Barranquilla. Lo sostenían también. Bien, trajeron a Arturo Reyes. Y mire, campeón Junior. Por cierto, que hoy juega la final de la Superliga Antemillonarios, pero campeón de la Liga Colombiana. Yo creo también que Jaime de la Pava es hora que dé un paso al costado. Hermano, es que si no ha rendido, si en los partidos de pretemporada mostrar lo pobre que se ve el equipo, entonces, ¿cuál es tu carta de garantía para pertenecer y seguir en el Deportivo Cali? Ninguna. La creibilidad de la gente está por el piso. El ánimo del hincha está por el piso. Y hay algunos jugadores que también tienen al hincha bastante desconcertado. Por ejemplo, Alexander Mejía, este muchacho Mesa que se está hablando ya de un central. E inclusive la presencia de Papaleo que ha dejado mucho que decir. El día de mañana jugará el Deportivo Cali ante Pereira y hasta ahora no está convocado el chino Sandoval. Están hablando con él, están tratando de arreglar ciertas cifras. Yo creo que el chino se va a quedar. Porque no está haciendo tampoco nada extraordinario para que algún equipo venga y diga, no, es que yo quiero ese delantero porque es que, mejor dicho, vi los partidos de pretemporada. Si llegan a ver ese partido ante Cerro Porteño, no lo compra nadie. Deambuló, corría como el bobito, el popular bobito de un lado para otro. Así va a ser muy difícil. Ahora, ¿qué tendrá el Deportivo Cali que hacer para enamorar a la gente nuevamente? Jugar bien al fútbol. Y eso hasta ahora, vuelvo y le repito, le está quedando grande a Jaime de la Pava. Mañana será importante que el Cali consiga los tres puntos. Que el Cali gane para que entre esa tranquilidad, entre esa confianza. Porque el entrenador se ha encargado también de poner las cosas tensas. Problemas con este señor Kevin Riascos, que entrenó con el equipo. No se sabe si Caldera está o no está. Jugadores que no presentan aún. Lo de Harlan dicen que está a dos kilos y que la próxima semana firman el contrato. Rifle sigue caminando y haciendo su trabajo de recuperación en la sede del Deportivo Cali. Pero tampoco está confirmado. Y Fabián Castillo ya presentó los exámenes y en los próximos días ya se anunciará como nuevo elemento del Cali. Mañana, ¿qué espero yo? Un equipo más acoplado. Ya dos derrotas, demasiado. Y además se está jugando algo importante. Y de la pava también se está jugando su pellejo ahí. Si tiene que sentar a Francisco Mesa, hay que sentarlo. Si toca jugar con Jepperson Díaz y Montaño, toca ponerlos. Si Julián Gómez no mejora la marca, pues Onel Acosta va a ser el titular. Si Alexander Mejía no corrige su carencia recuperando el balón, pues ahí está el pelado Valencia del Tolima que trajeron. Está también este muchacho Cabezas, inclusive Fabián Ángel. Titulares para mí, por su nivel mostrado, que el Vinosorio me gusta mucho. Me gusta también lo que hace arriba Lautaro Villegas, que le vi poquitos minuticos, pero lo vi potente y pulsante. Y creo yo que los extremos tienen que cambiar. Estupiñán tiene que ir y también tiene que estar Juan José Córdoba, jugador importantísimo que de la pava lo ha rezagado. Yo no sé. Pues le repito qué fue lo que le dijo ese muchacho a de la pava, pero eso ha estado el roce ahí entre ellos dos. Igualmente la Junta Directiva del Deportivo Cali busca alargar el contrato de este muchacho Córdoba unos dos años más con el equipo Deportivo Cali. Esperemos disfrutarlo porque es un diamante. Ese muchacho juega bastante bien a la pelota. Mañana, un estadio hostil, seguramente para el Deportivo Cali, donde va a sentir la presión, donde el Cali va a tener que jugar muy concentrado. Y vuelvo y repito, esa línea de volantes va a tener que sacar la casta y van a tener que demostrar que llegaron al Deportivo Cali a hacer cosas buenas. De lo contrario, señoras y señores, se van a tener que tomar medidas extremas, extremas en el Deportivo Cali. Lo del central, igual Quintero tampoco es que sea el gran central de fútbol, ¿no? Y tampoco lo es Caldera. Pero hasta ahora pues descartaron a Caldera. Y la bomba hasta ayer era que Farías venía al Deportivo Cali. Luego sale y dice Calderón que no, que eso es mentira, que el profe Jaime de la Pava nunca se ha tocado ese tema de sacarlo. Pues si Calderón es el que lo respalda, no va a decir eso, ¿no? Esa es la noticia, hincha. Mañana el partido determinante, escúcheme, determinante. Y de la Pava tiene los partidos contados con Deportivo Cali. Si no gana, ante el conjunto de Pereira, se va a complicar muchísimo. Y prácticamente en el próximo partido estaría de la Pava jugando su último compromiso. A de la Pava no le sirve sino ganar. Si en la fecha 3 no gana, por lo menos 6-7 puntos, de la Pava dirá Arrivederci hasta luego. Así tal cual como sacaron a Lucas González. Pues le repito, estas son las crónicas de Juancho. Déjeme usted su comentario. El día de mañana estaremos con la posible formación del Deportivo Cali. Saludo en la crónica de ese partido a todas las personas que me escriban en ese video de la posible formación del Deportivo Cali mañana temprano. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau.